Venga le digo, no tiene trabajo y quiere formarse en la nube gratis con AWS Hace un tiempo hice un video sobre AWS Restart que básicamente daba formación gratuita online para personas pero tenía un programa que era limitado Ahora lo lanzan de manera presencial y enfocado en fortalecer a personas que no tengan un trabajo o estén en un subempleo Obviamente que tengan interés también en carreras profesionales basadas en la nube Como lo hice en su guía, estaba enfocado en desarrollar habilidades relacionadas con bases de datos Seguridad, redes, interpersonales de Python y de Linux Deben tener en cuenta que deben tener la disponibilidad como dice acá absoluta para asistir a la formación de lunes a viernes durante toda la duración del curso que es aproximadamente de 12 semanas Que luego de terminar la formación tengan la capacidad para comenzar un trabajo de tiempo completo una vez termino en el curso Algo que es importante deben tener antes de empezar a llenar todo esto Ganas de comenzar una carrera profesional relacionada con informática en la nube Y al último disponer un título de graduado en educación secundaria o equivalente Son los beneficios del programa Sesiones presenciales en grupos de 25 personas Presencial Las habilidades son desarrolladas de acuerdo a lo que son las certificaciones de AWS como tal Y por último van a tener una preparación para reactar su hoja de vida y para poder realizar entrevistas Esto creo que les ayudó bastante para prepararse y conseguir trabajo más fácil Acá viene de donde cambió el programa Resulta que antes todo lo ofrecía a AWS y se centralizaba Ahora lo que hicieron fue por regiones tener aliados para poder ofrecer la educación Si miramos por ejemplo en América Latina y en Colombia Yo revisé en esta parte que es de compensar Aquí está el sitio donde pues describe cómo se participa, en qué consiste y demás Y acá se pueden inscribir Para este caso ponen un requisito adicional que sería aprobar el proceso del filtro básico Que comprende pruebas de electroescritura y entrevista de preselección para validar el interés ocupacional Y ya, este es el formato que les van a pedir al final para poder inscribirse Como se dan cuenta no es muy largo, esto es lo único que les están pidiendo Entonces si usted tiene el tiempo y puede aprovechar esta oportunidad O conoce a alguien que de verdad le pueda sacar el provecho Compártale esta información